¿Cómo no creer en ti? Si tú eres mi padre, mi amigo y mi hermano Aquel que me hace compañía Y en cada momento difícil siempre está conmigo ¿Y cómo no le voy a adorar? Si en mi corazón siempre lo siento Lo siento muy dentro de mi vida Y por eso con toda mi alma te alabo Sería imposible vivir, vivir distanciado de ti Si tu presencia me sostiene Tu dulce amor me hace vivir Razones y motivos me sobran Para adorarte mi Jesucristo Yo nunca dejaría de cantar Y expresarte lo que mi alma siente Quisiera el mundo entero decir Decirle lo mucho que te amo Que mi deseo más grande en la vida Es tenerte a mi lado, Señor Sería imposible vivir, vivir distanciado de ti Sería imposible vivir, vivir distanciado de ti Si tu presencia me sostiene Si tu presencia me sostiene Tu dulce amor me hace vivir Si tu presencia me sostiene Tu dulce amor me hace vivir Si tu presencia me sostiene Buenas noches, tu presencia me sostiene Gracias.